Derechos Humanos de Jalisco firma convenio con el municipio de Tlajomulco. Aumentan Honduras el desplazamiento forzado. Eligen a Defensor del Pueblo de Colombia nuevo presidente de Ganry. Pide Defensor del Pueblo de España mejorar las políticas migratorias. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarle. Le presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y el presidente municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, firmaron un convenio de colaboración a favor de la dignidad humana y la cultura de la paz. Además, se dio a conocer la creación de la Primera Dirección General de Cultura de Paz y Gobernanza Municipal, que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos a través de políticas públicas transversales. Sus acciones estarán encaminadas hacia la cultura de paz, el respeto a la dignidad humana, la inclusión de todas las personas y el libre acceso a la información pública. El Defensor Hernández Barrón felicitó al Ayuntamiento por tener nuevos modelos administrativos y de gobernanza, que permiten mejorar las garantías de los derechos humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras reveló que en el 2018, registró 861 quejas de la población, de las que se desprende que más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia delincuencial. El titular, Roberto Herrera Cáceres, declaró que en comparación al 2017, aumentó en más de 170 las denuncias atendidas por riesgo y desplazamiento y se incrementó en 817 las personas afectadas directa e indirectamente, al pasar de 1,524 a 2,241 en el año 2018. Herrera Cáceres comentó que en afán de prevenir la continuidad de problemas como el desplazamiento forzado y otros males públicos que afectan al pueblo de Honduras, se lanzó en el 2016 la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible, denominado Municipios de Bienestar Solidario, estrategia que ya está en curso en 36 municipios en los 18 departamentos de Honduras. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, fue elegido como nuevo presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, por sus siglas en inglés, durante la Asamblea General Anual de este importante organismo internacional, celebrado en Ginebra, Suiza. Ante sus colegas y compañeros, Negret Mosquera dijo que los derechos humanos siempre serán el pilar de una sociedad justa, libre y equitativa, y que en esta oportunidad refrenda su compromiso personal y lucha incansable en el cumplimiento de los principios de París y del mandato de esta asociación. Pongo a disposición de todos ustedes mi conocimiento, mi experiencia y mi vocación de trabajo para de manera significativa posicionar la labor de todos ustedes, agregó el nuevo presidente de GANRI. El defensor del pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de la Conferencia Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que se está celebrando en Ginebra. En este encuentro han analizado la situación de los derechos humanos tanto en España como en Latinoamérica y han profundizado en algunos de los retos a los que se enfrentan las sociedades modernas como son la gestión de los flujos migratorios o las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. Para el defensor, las instituciones nacionales de derechos humanos deben supervisar que las políticas migratorias de los gobiernos sean respetuosas con los tratados internacionales de derechos humanos y con el Pacto Mundial para la Migración Segura. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto.